El Ministerio de Liberación y Sanidad presenta, bajo la guiadura de Roger Muñoz. Cristo libera. Jesucristo vino a liberarte. Encuentra en nuestro ministerio, sanidad física y espiritual. Cristo libera. Un ministerio creado para enseñarte a ser libre. Cristo libera. Pero no dice, no dice aquí, dice. Ahora, empezamos a otro. O sea, yo con mi hermano, mi hermana, yo con ti, pero le voy a decir mis pecados. ¿Qué? Luego esa persona va a orar por mí. ¿Y cuál es la solución? Voy a orar. ¿Qué es la alegría? ¿Se enseñó? ¿Es verdad? ¿Por qué es verdad? Porque es palabra de Dios. Y en los hombres para mentir. Una tremenda solución ahí. A ver, hay un botín, pero ¿tiene una solución? ¿Tiene una solución? Yo sé que hay problemáticas. ¿Qué? ¿Por qué? Que la persona en mis no provocó. Por ejemplo. ¿Vamos a hablar de un retorno? Yo pues, me gusta comer. y como man grasa de esto una man grasa, una cosa y todo ahí claro, yo voy a ir a mi voy a ir a mi tema que se me canje grasa voy a ponerlo a la vida si me ha quedado a la arteria en la cama, en el trono en la matada, en el corazón en el tano es una demonio pero para Dios no es imposible hay otra razón hay que la gente fue bajar un accidente y se parte el pie se parte la pierna bueno, algo un poco diferente pero para Dios no es imposible pero la mayoría de los demonios que están ahí ahora bien el compásito de pasaje nos dice cuál es la causa de esa enfermedad si te analizas bien el pasaje dice confesamos los pecados confesamos los pecados unos a otros y oramos un poco para que estén sanados entonces sabemos que el problema es el pecado dice ah, pero entonces para Dios estén sanados tenemos que confesar mis pecados entonces que es pecado mejor que les ganaba a Dios que tenemos haciendo o hayamos hecho nosotros hay que confesar ese pecado para que estén sanados hay que confesar el pecado hay que confesar el pecado para que no se peca y para que no se peca y para que no se peca porque hay gente que dice si ya me perdonó mi pecado pero no pero si cuando está en octubre por ejemplo yo comería comería señor perdón señor que yo ya no habló más ya yo comuniqué mucho yo perdón y el señor dice dios que está perdonado pero la persona sigue haciendo un pecado repitiendo un pecado y un pecado tiene que haber conversión tiene que haber arrepentido es y me devuelvo no vuelvo a hacer lo que estaba haciendo ¿sí lo que es? la casa entonces cuando lo hacemos así confesamos nuestros pecados con unos a otros bien asante la otra persona que le va a hablar por él ahora ven ¿quién va a hablar por él? otro hermano de los cristianos los cristianos va a hablar por él ¿qué? porque estamos hablando aquí a los cristianos confesamos con unos a otros yo no voy a confesar mis pecados a uno yo mi pecado que soy un adulto y voy a confesar el pecado a un hombre que viene adulto que tiene un poco de mujeres adultos ¿no? confesar pecados a alguien justo a alguien de Dios a un servo de Dios para que venga la sanación ¿qué? entonces ya sabemos que es la solución y sabemos que es la causa ¿qué es la causa? ¿qué es el problema? que no es el pecado el pecado lo cometimos ahora que hay pecados escúcheme aquí cada vez que hay pecados cuando pecamos la idea de Dios se acaba pues la idea de Dios viene sola la persona porque Dios aborre ese pecado el ama el pecado pero un persona como un ser humano pero el pecado no porque Dios es un gusto ¿qué? tengo una persona peca ¿qué es lo que yo peco? pues me cabe maldición por eso y viene sobre mi castigo porque hizo algo malo porque Dios amó a nosotros y que padre se ve a su hijo pues siendo algo mal mal por ejemplo asustado entonces lo que hace el trabajo de esa maldad son los demonios los demonios son los que hacen el trabajo de eso cuando usted peca ahora mismo cuando usted peco le entra en el mundo a usted y eso pasa a tratarse de igualdad generación que implica que esa maldición por el pecado que te cometió le caiga bien a su hijo nieto viniendo ratoranito la maldición que usted cometió el pecado que te cometió o sea que el pecado por ejemplo si me entró el demonio de que yo pequé por ejemplo yo era un adulto me entró a mi demonio la adulterio de fomnicación de la CIA me entró ahí enseguida demonio de la CIA de fomnicación adultero que pasa que ese demonio también pasa a ti y tenga la pena seguridad que ese hijo va a ser también igual que lo que hizo también va a ser adultero ni el demonio va a ser un adultero porque el demonio se pasa hasta allá se pasa hasta allá y las enfermedades que vienen también se pasan hasta allá ¿qué quiere decir? que ya nosotros lo más seguro de nosotros como otros padres que caben abuelos de caben igual que usted no cayó nosotros maldiciones diciendo que los demonios decían nosotros nosotros y por eso que usted aunque sea niño ya adultos usted tiene que nacer por ejemplo de quilla enojón todo el tiempo enojón usted es rabioso pero lo que pasa es que si usted no hace su vida su padre también era enojón su padre también era rabioso y su abuelo la mamá era rabioso se pasa igual maldición o usted es diabético ahora usted se da cuenta que mamá papá hay diabético murió un diabético abuelo por allá o usted ataca y cárcel usted fue y le dice mamá papá o algún por él sufrió o murió hasta el corazón ¿qué? ¿por qué? porque esto pasó no pasó por lo menos en el antepasado todas para un pecado con 95% con 26% de toda la liberación de ellos han salido demonios de los antepasados de los padres muestra un pecado vegetal simplemente a un grupo una litia una litia entró maldición a la persona enseguida y pasaba a la familia y fue destruida por eso entonces el pecado es el pobre de la persona es enfermedad porque para mí demonios es sinónimo de enfermedad en donde hay enfermedad hay enfermedad en donde hay enfermedad hay un demonio donde hay un demonio hay un pecado donde hay un enfermedad hay un pecado eso no pasa en eso ok entonces el problema es el pecado o es la palabra de Dios el pecado si se acopla el problema del pecado el grupo soluciona a eso y la persona queda libre mira una ciudad de 70 años así que desde que no vaya yo voy a ir a la conferencia que vaya porque le conviene para que subire porque yo sé que hay muchas cosas muchas cosas que a los que le están pasando actualmente y la han pasado toda su vida hay causa de eso de muchas cosas atrás que le hicieron a usted o usted hizo o lo han pasado lo hicieron como siempre esta mujer no puede llegar embarazada bueno yo no sabía no sabía que podía embarazada una pastora me llevó eso fue en Colombia un pueblo que vivía ahí yo estaba en campaña ya me llevaba la pastora me llevaba a una a una mujer que era la por ella donde estaba la joven entonces sencillo lo que hace Jesús igual el demonio se manifestó el demonio no se iba el demonio de la mujer se manifestó entonces le pregunté ajá y le pongo todo el demonio así que si no hablo con usted yo le pregunto tranquilo que es mi trabajo que es diablo que es esto ¿anje qué? ¿cuál es el cuento? ¿cómo te llamas tú? dice el demonio me llaman infertilidad infertilidad ¿y por qué te llamas tú ahí? ¿cuál es tu función? ah no que es la mujer que es embarazada ¿y por qué? ¿y por qué? ¿qué pasó? ah no hermano lo que yo voy a hablar es que la la suegra es un hombre a la gente le apretó un solo el demonio lo que yo me explicó porque yo no sabía nada no sé nada de la persona es que la suegra ella tuvo un solo hijo claro la que estaba ahí un solo y la suegra le dijo nunca más vas a ver un hijo más nunca más vas a ver un hijo más vas a ver un hijo bueno yo voy a ir enseguida la palabra de la suegra dice que la suegra le dijo así el demonio de infertilidad le entró a la pobre mujer y por eso la mano puede que que pasa entonces hay cosas que le pasan a ustedes le están pasando y ustedes si no se han pillado ya de estos momentos ahora o me van a pillar ya vamos a ustedes porque a ustedes le está pasando lo que le está pasando en estos momentos y conocer esa verdad y la verdad cuando se usará libre amén es importante conocer la verdad adquirir conocimiento para ser libre a por eso la otra cosa que mucha gente han sido liberadas restauradas matrimonios y han visto para ver el demonio escúcheme no que quiere el culpa el tuyo el culpa el mía no sé qué cosa que está bien te lo cuento en colombiano que dice ya sabemos cómo es que le entra el agua al coco cómo es que le entra el agua al coco ¿saben que el coco? no sé aquí tiene agua estaba con una entro ok tengo un encargo el coco ustedes van a hacer el agua incluso ellas ¿cómo? ¿por qué estoy así? ¿por qué estaba así? ah yo estaba así ah yo estaba con mi mano hasta mi mano me va a operar y cansado ah era porque yo así cuando era niña yo fui donde donde querías salir en el futuro y fui donar para que me leyeran las cartas y me dio las cartas en la mano las cartas ah entonces fue que me entró un demonio y por eso que estaba así hasta mi operar ¿cuánto fue esa operación el agua? ¿cuánto fue? ¿cuánto fue? ¿cuánto fue? ¿cámonos? la tupo fue pagar la tupo fue pagar la tupo y más o menos ¿cuánto fue? ¿cuánto no la pagó usted? de unos cargos y de metro ¿de metro? ¿de metro? ¿ya sí? ¿ya sí? entonces ¿ya es cosa que pasa mucho más? hay un detalle de migración hay un detalle de migración en la cárcel de migración Ya he contado El templo le dio El templo le dio Inmigración a la persona Oye, ¿y por qué? ¿Cómo fue que Llegó a mi casa en migración? Porque en migración para llegar a Recuerda la gente No, porque ellos no van a buscar Allá no es así Allá no van directamente A tu casa O sea, ya salió de casa ahí Y te llevan El templo le dio Inmigración a esta pobre mujer El templo no lo dijo Y se reía Yo no sabía No sabía nada No sabía de esa cosa No sirve a la mica Se dio migración buscando migración De muchas cosas Que me votaron del empleo Oye, ¿qué cosa? Yo no lo duro casi nada Trabajo Y a los 15 días Me votan Y aquí Y me votan Y aquí Me votan No, que yo entramos A convertir A plata no alcanza Hermano A plata no alcanza El trabajo A plata no alcanza Se va Hasta ahora Yo he encontrado Cantidades De eso ya es caso Por lo que te le digo Yo he encontrado Caso ya es tarde O sea que O sea que Estamos hablando A ver En este momento Cómo ¿Cómo que le trae el trabajo El trabajo El trabajo El trabajo A ver Ya saben Cómo le trae el trabajo ¿De qué? Mira Jesús encontró Un hombre ¿Todos se han escuchado El paralecismo De Betesda? Betesda ¿De acuerdo? Que había Dice la palabra No vale Bueno Tiene la palabra De Dios De hecho La ley Hay un paralecismo Hombre que tenía ¿Cuánto era? 18 38 años 18 años Ahí Un paralecismo En un pozo Que de vez en cuando Llegaba un ángel Movía las aguas El que no le llegara A él A caer las aguas Y ahí se quedaba Sano Y estaba ese paralecismo Aquí está ¿De cuántos años? No olvidan Esa No olvidan 38 años 38 años Y este hombre No sabía Cómo que le entraba El agua al coco Pues yo te diría Ustedes saben De esa idea Cómo que le entraba El agua al coco Este hombre Igual 38 años Sobre el paralítico Todo eso fue paralítico Y llegó El rey El rey Se llevó A la cuestión En fe Y Jesús le preguntó ¿Qué crees que se ve? A ver A mí se ve algo siempre Jesús Todo lo sabía Le dio Te lo dicen Y le preguntan Pero todo lo que hizo Él Él contuvo aquí Era para enseñarnos Ven a nosotros Enseñarse a nosotros Porque Él sabía El futuro para nosotros ¿Qué? Esa cosa Entonces el rey ¿Qué crees? Para el rey No Entonces el rey Dice No Tú sabes Que la rey Dice el control Dice Ok Coge tu camilla Y vete Los hombres Se paró Pasado De la vida En menos de un segundo El menos que cante un gallo Como decimos En otro país No se dice A mí también Menos que cante un gallo El hombre Santo Aleluya Obioso Su cara Y se va a dar Y se va a dar Un segundo Y la margen ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Un mes Y el otro Después Dice Dice La palabra Que Jesús Se lo encontró En el templo O sea que Los cristianos Se lo encontró En el templo Y Jesús Le dice ¿Cuál es la causa De su enfermedad? Dice Jesucristo Mira No vuelvas a pecar Porque te puede pasar algo peor Mira No vuelvas a pecar Porque te puede pasar algo peor A mí ¿Qué es el problema? El hombre Que era Él estaba Paralítico 38 años Era Fue el pecado El problema Es el pecado El hombre En ese momento Digamos aquí Entrémos aquí Entrémos aquí Aquí De 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 El hombre A ver Mira El hombre En ese momento Aprendió Y subió Con Letra El agua Al Cómo En ese momento El hombre Otro El hombre En forma de ese El problema 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 de usted De su vida Lo que sea De Mésirte Cual es el problema El problema No es Esa Ese problema No es el demonio El problema Es el pecado Ya Pecado Y lo que ejecutan Eso Son Los Demonios Algo importante Es aquí El valor Y significante Que es ser De Jesucristo Porque cuando usted Es Cristo Y le pide Perdonar Por sus pecados El que dice Dios Perdonado Sus pecados Era Romo Con el carmesí Ahora son Blanco Con la rana Antes de la mortal Mirá Ni mamura Sus pecados Que está enterrado No a profundo Del mar De ser agradable Y eso Y eso Es verdad ¿Por qué verdad? Porque usted Es la palabra De Jesucristo Sus pecados Son Verdad A través De la obra Que hizo Jesús En la cruz Del trabajo Entonces La pregunta Que nos podemos hacer Es esta Si no perdonamos ¿Por qué no? Porque tengo Esta enfermedad Porque tengo Este deporte ¿Si o no? Pero usted sabe Que Que Ustedes En la enfermedad Son Son Debenos Hipotáe Ya lo hizo En la cruz Para Él lo hizo ¿Qué? Cuando usted Sienta Jesucristo Usted Y en fin No es un pecado De la enfermedad Enseguida Pero una cosa Pero no es un pecado Es una cosa Que el demonio No se vaya ¿Qué? Al demonio Hay que echar Hay que echar Y eso es Lo que No Que están Haciendo Las iglesias Y eso Es por eso Que muchos Pastores Aquí Aquí en el estado Se opusieron A esto Porque no están Haciendo Lo que deben Hacer Y como no saben Están mal Ante el señor Y ellos No saben Y no Pero me dijeron Que ya hay Incluso Gente De su gente Acá Está de Muy bien Pero esto Es una verdad Es la palabra De Jesús Jesús Lo hizo Entonces el problema Es de que no están Haciendo Lo que deben Hacer Y Es la iglesia Si lo va A empezar Hacer Amén Porque ya va a ser Donde Que entra El agua Y el agua Saben Como el asunto Ahora bien Debemos Confesar En los pecados Como un saloso Lo dice La palabra De Dios Ok Es importante Eso También Pensamos Pecados ¿Por qué? Porque yo El día Que yo Le pegué Al Le pegué Al O le robé Al O yo Le tomé Me pescado Tillero Esa persona Yo A ella También La Y quedó Traumada Por el mal Y Lo le hice Entonces El Señor Le dijo Que no Perdón Los pecados Él va a decir Te perdón Los pecados Te perdón La deuda O el pasado Pero Ve A hacer La cosa Con Tu Hermano Págalo Lo que le des A tu Hermano Págalo Te perdón Ya no Ve Págalo No No tiene No tengo dinero Ahora Pero Lo haga Para que Venga La sanidad Vista Y todo Así es Entonces Es importante Eso Hay que Hacerla Como Hacerlo Y Se vive Todo Y Pueden Tras Con Su Prueba Ok 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 Como Toma Manos Bien 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 Ahora No Ya Vamos A Botar De Botar Pero Esta es la Verdad Entonces Ya saben Cuál es el problema De la persona Cuál es la Solución Este es este Vario Que Ustedes Hoy Como una Entrada A lo que viene Mañana Ok Y lo que Vamos a tomar El domingo La orden Parte De Dios La orden Parte De Dios Que su Pueblo Sea Sanado Dice la Palabra Que Queremos Prosperados En todo Pase Como Prosperado Que Tengamos Salud Es el Departamento Señor Dios Entiende No tomen En cuenta Ustedes Están En pena Porque Es una Prueba No es Prueba Dios De esa Manera Dios Quiere Que nos Ama Que Que estemos San Si no Que somos Pecadores Si no 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 Salud Prosperidad Total No Prosperidad Financiera De todo Plata 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 No Porque nadie Es enfermo Y con plata Es próspero Amén Amén Es un desdichado Tiene los Plata Del mundo Y enfermo Puede levantarse Con un cáncer Es mejor Es algo Buena Salud Hermano Amén Prosperidad Esta Prosperidad De tener Su buena Salud Amén Buena Salud Para hacer Con un cáncer Para su Tranquilidad Y el dinero Está aquí Dios no va a decir Pero Todo bien No todo bien Prosperidad 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 Plata 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 No Eso no Eso es Demoniado ¿Saben que es Demoniado? Como ustedes Unica Esa 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 Plata Propriedad Huya Que de repente Me importa Yo me dejo Lo que diga Las palabras De Dios Si no Pratican Aquilo Un vuelo Un pleno Por pidencia Un angreso No habla de pecado Habla de sanidad De santidad Si no Todo bien Plata Dios va a hablar De decir Hermano Usted A usted El Señor me dice La cosa No le dice Hermano El Señor me dice A mí Usted Usted va a ser Prosperado Usted va a ser Plata Todas las cosas Hermano Y el hermano El hermano Está ahí Y este hombre Pero el que no sabe Este hombre Que está acá Es que este hombre Como otras mujeres Por ejemplo Baje Obedo Con la gran vida Dios no va a bendecir El pecado No Dios bendice La bendecencia De que lo va a dar En su palabra Bendice Dios Vive en la conciencia De la palabra de Dios Yo tengo un hijo Que en un reino Me empara Me le digo Le digo ¿Cómo voy a A bendecir? Me perdo la clase En la escuela Y todo eso Pura FF FF Menos de FF Todo el mundo No sé Y luego Van a ganar un premio Un viaje Lo van a ganar De este La de pago De premio No Dios bendice Hay que bendecir Que se pese Ese premio No merece Entonces Nada que ver Propiedad Financiera Plata 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 Dice la palabra De Dios Busca el reino De los primeros De su justicia Que es todo De la pobre vida 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 Yo lo vivo Yo hoy en día Yo hoy en día Tengo la paz De la tranquilidad Ya yo moría en dinero Gracias a Dios Porque antes Buscaba mucho dinero Es más Hay que vivir por dinero Bueno Una razón Hay que vivir por dinero Una razón Porque lo que yo quería Era Lo que yo buscaba Yo te lo buscaba Ya El tema Lo que yo le he preguntado Es algo Lo que yo Yo salí de Colombia Huiendo ¿Sabes? No por narcotráfico No por nada Yo salí huyendo Porque yo quería La paz En mí Porque yo era un griego Tiene muchas mujeres Al mismo tiempo Yo nadie siempre Nadie sabe Esta vida Yo no la quiero Y bajaba Me bajaba Y me perdí un poco Así Y otra vez Volví a llamar Me llamaba Y cayó Y la situación Es Infantado Apliqué la visa Yo tenía recursos En ese entonces Apliqué la visa Me dio una visa Y me volví Para los Estados Unidos De América Huiendo de ese mundo Que yo quería Yo quería Hacer mundo Desde que yo quería No, no Yo todavía Desesperado Desesperado Lo hay Vamos Que huy De Colón Por el Estado Así que no lo doy Plata No lo doy Plata Lo queremos Es la paz La paz Que solo Dios Sabe La paz Increíble Que se nos da A nosotros Así que la cosa Vendrá por la enviadura La cosa bien Ahora tengo más amistades Tengo 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 Otra Tengo Tengo todo, pago aquí en la casa, todo, estás en mi casa aquí. Pero no, yo me muevo y voy a hacer cosas del Señor que me muevo y yo me voy a pasear, y de hecho yo no paseo. Voy a ir con la gente. Pero entonces, lo que quiero decir es que Dios bendice a vosotros. Y la paz, la paz de la vida. No pase local, en su casa, una esposa cristiana que lo ama, a uno la comida sabrosa, que uno quiera llegar a su casa, eso es hermoso. Parece lo horrible que pasó. Lo horrible es que tú no quieres llegar a tu casa. Que prefieres llegar a ninguna parte que llegar a tu casa, porque te encuentras en el caso de un hombre, a esa esposa con esa con esa grita de esas cosas. ¿No? O hay hombres también, hay hombres que no quieren llegar a su casa porque encuentran esa, ese hombre va, mi hija la comida, oye, pero mi hija la comida, va, va, sabrosa, bueno. Entonces, Dios, Dios, y un Dios justo, Dios va a bendecir a eso. ¿Me interesa? Yo creo que soy el problema. Entonces, ¿qué hora es que esto? ¿Hasta cuál es el mismo problema? No. No. Ya que la cosa es el mismo. Lo que pasa es que yo quiero dejar cosas para mañana. Quiero ministrar a la gente para mañana. Quiero que que lo que vayan que lo que vayan vamos a ver que esté cualquier clase de problema todos todos tienen un problema ya de trabajo lo que sea mañana mañana vamos a hablar para eso. y en nombre de esto sacar que lo que sea que se vaya y todo queda tranquilo. Amén. Quiero que que haciera ustedes que lo hacen mañana y hacer bien. Usted que está enferma de alta que está enferma de alta le aconsejo que vayan todo todo el mundo debe ir todo el mundo esto es para todo el mundo Jesús vino para todo el mundo ya dispuesto dispuesto a todo el mundo esto no es para tantos pastores líderes todos todo el mundo todo el mundo porque si nos han hecho si están dando por tribulación es porque hay algo que no nunca porque Jesús vino a dar vida y vida abundante y realmente vino a dar vida abundante Satanás sí vino a hacer lo contrario y una roba hasta dentro pero 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 la otra Jesús vino a dar vida y vida abundante entonces usted da vida abundante pero lo dice la palabra de Dios pero no está viviendo realmente en su casa como usted no está viviendo como coronado con enfermedad y el coronado siempre ahí en la cosa pesadilla o horrible esas cosas así y con temor y medio eso no es vida abundante sí la vida abundante pero el que se acaba de vida ahí porque ya Jesús lo hizo usted queda lógica vida abundante entonces eso mañana si yo quiero que nosotros de eso vamos a hacer por eso quiero mañana la liberación y el sábado el domingo para cerrar que digamos vamos a dar la liberación aquí más la gente que no vaya mañana para que vayan todo mañana la gente me acuerdo cuando yo tengo la iglesia para mañana pues mañana vamos a ir con mucha liberación pero la gente que no va mañana pues vamos a ir liberación un poco pero el domingo y el doctor el lunes a los líderes pues quiero que esta iglesia esa es parte de Dios que tenemos que hacer y así es que esta iglesia sea libre y sana y tenga enseñanza para que tengan que hacer lo mismo y más grande eso es el objetivo y la gente que esta iglesia sana hermano hasta la cara cambia todo cambia todo cambia y la gente va a venir acá a la iglesia la verdad va a cambiar totalmente hay muchas cosas que ustedes mañana cuando tengan conferencias van a aprender van a ver hay muchas al lado al lado al lado hay muchas boberías muchas boberías también porcentaje en el 95 porcentaje ya tengo el pano al 100% de toda la gente que ha hecho la liberación que han sido libres ante el demonio que han sido odiados por boberías boberías ayer 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 una hora que ha venido mi teléfono yo tengo mi teléfono hoy en día que más mi teléfono lo que más suena en mi teléfono mi celular casi no lo uso casi no lo suena usa más es el skype como estoy hablando siempre con el skype la gente me busca interna ayuda o sea el que más suena a mí el que más suena a mí es el skype no el teléfono no el teléfono no el teléfono que va a teléfono y no es por el skype me llamo a mí por mi información todo el tiempo y ayer ayer una hora en mi correo aparece una solitud de liberación cuando veo la solitud oye pobre se ha sufrido y seguida me marcó me marcó por el skype se comentó la acepté me marcó enseguida una mujer elegante de México estaba con la esposa le dijo oye hermana sacra lo siento mucho tú se has sufrido tú has sufrido mucho como tú mi hermana guau tremenda tremenda entonces le dije pero la verdad que tú eres cristiano tú vas a riquear entonces la vida también se espera le dije mira yo voy a viajar para Minnesota regreso el martes así que el miro es que tú no es no disponible para ayudar pero tan tan mal que la vi sentir parte de Dios ministra la enseñanza hacia la oración entonces le dije al esposo ok esposo ponga esta frente desde ella mira lo que va a pasar ahí así como hago yo entonces pobres muertos tienen problemas son un problema tremendo estaban arruinados arruinados económicamente la casa no estaba ahí porque ya tú sabes tienen que pagar 50 un dólar al lado habían perdido todo su capital se tienen un menor billete habían perdido un millón de dólares en capital o sea todos los sumos patinaron todos todos perdidos y tenían 50 mil dólares y la empresa no vende nada dice que no vende nada no se vende nada entonces le pregunté cuando empezó eso hace como dos años y medio se me pasó en un año me dije la causa bueno entonces lo comento es que una mujer tal tal que sencillo quizá muy trecho y hizo cosas entonces dice que yo dice sencillo ¿qué hago yo? ok cerró los ojos y dice ok demonio ok le repito aquella gente de la gente demonio ok demonio en nombre de Jesucristo el de la tontería que hizo por esta mujer está afectando económicamente a esta persona a ver que eres tú ahí se me inventó el demonio aquella mujer lo enviaron a destruir la empresa de negocio quizá ah se me descubrieron hermano entonces se me destruyeron aunque le dije que Dios Dios la bendecía a Santiago hermano el demonio se fue se fue el demonio ¿por qué se me ocurrió en la vida se me ocurrió ¿sabes? se me ocurrió cambió el demonio cambió diferente donde iba a tener entonces el mundo hermano está demonizado la buquería está volviendo por todos lados es posible que a ustedes no la hagan ir con buquería pero a tu mamá papá o abuelo le echaron buquería y ese demonio sigue trabajando usted entonces ese es el Cristo vino a depratar las oranas al líderes todos los tipos pero como no lo están haciéndolo muchos actores no lo están haciendo líderes no lo están haciendo el diablo tiene toda la eficacia atada atada pero ya algo se hace diferente en la iglesia el patrón puede ser tenemos aquí el demonio yo no sé de razón y había un demonio el demonio el demonio habla en el nombre de eso ellos saben que ninguno el demonio dijo que él había sido por buquería que alguien le había enviado a esta iglesia demonios de como que de que no que de el 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 sí pero le ha colocado la iglesia demonios de desánimo de desánimo anuncio aquí le colocó demonios de desánimo mago iré a la iglesia a esta iglesia por eso como ven cuando yo empecé aquí orando aquí empecé servicio hice yo pero todo lo 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 siempre están para matar es una guerra no lo hacen la gente no entonces por eso ya parrilla de una de ese miembro de iglesia no me 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 entonces muchas cosas ¿por qué le está pasando? muchas cosas muchas cosas tienen su causa el Cristo Jesús hay victoria el Cristo Jesús victoria a victoria al abogado de Cristo no hay que en eso si fue no tema pero el que está en todo eso que están en el mundo y como Jesús se se lo que propies y can huye porque el ángel de lo acampar de ustedes de lo de dios que es mantener la sanidad manten la palabra de Dios manten lo congregado manteni apoyando al pastor a los mil aquí 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 hermano yo estoy en ustedes pum pum no hay que aguantar victoria de la verdad porque el poder de Dios el poder de Dios es tremendo está disponible así que esos demonios huyen enseguida ustedes tienen miedo a los demonios ellos, ustedes tienen miedo ¿claro? cuando la noche llegué a ese demonio me hizo una intimidad yo que no ok me di cuenta que era como un principado con cantidad de monos varios demonios hay yo dije no, no, no yo soy un hijo de Dios recuerden siempre yo soy un hijo de Dios yo soy un hijo de Dios soy un hijo de Dios a mi me siempre trajo aquí y tengo la oportunidad de estar en este cuarto porque la dueña de esta casa me lo ven para estar en esta casa así que yo no permito ningún demonio en este cuarto aquí así que se van todos los hombres de su familia no se quería ir tienen que decir todos tienen que decir en el nombre de Jesús bueno bueno no lo hacen se fueron todos y ellos lo saben iglesia lo bueno es que ellos saben quién es usted porque Jesús lo hizo Jesús no lo hizo escondido Jesús en la cruz Jesús y fue montado fue en la loca fue en la montaña y en la cruz o sea fue públicamente no lo hizo y no lo hizo